Buenas noches, mi amor, Buenas noches, mi amor, Buenas noches, mi amor, Buenas noches, mi amor, Si no me engañaré, Si atenderé todo mi revés, Si atenderé le retour de soleil, Si atenderé todo mi revés, Si atenderé todo mi revés, Buenas noches, mi amor, 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 Gracias por ver el video.